Se va, pasa a largo la pelota, de atrás, muy bien, primero se queda, hace cuelga de la pelota el arquero, el espigado arquero para el conjunto del Bayern, entrega para el centro izquierdo para Ribery, devolviendo a la línea, Lamp ahora con la pelota de Lamp, de nuevo para Ribery, se va a Ribery, quedó pagando Móvis, tiene que hacer un esfuerzo también sobre la ventaja de la cancha, igual Fabio con entrado, lo tiene donde Ribery, mete la pelota al centro, pasa por el centro izquierdo, le puede pegar de ahí, Kroos, abierto está Lava, pierna azul, debe enganchar, la pelota le queda a la derecha para el rechazo, cortico por cierto, de atrás de Karmacán, la pelota queda para el centro izquierdo, María, dos hombres que vienen para bancar y María, lucha con la pelota, pero pierde la pelota con Lava, recupera Ribery, y más abierto por el centro izquierdo, le queda para Kroos, cerca está Romain, la vaca, el número 10 del conjunto de Bayern, y toca la pelota corta de Kando, está para la nana, obvio por el centro izquierdo, y otra para Smaig, Smaig Saika con la pelota, dobriendo el norte por el centro izquierdo, Lava que la tiene centrada un poco, ya se reacomoda esa figura defensiva para el rechazo de Abril, atrás para la parada, está de ahí, no, prefiere abrir por el centro derecho, Rafinha, Rafinha, espera Danzukiza, el primer paro le va atrás Ribery, levanta la pelota, mete la mano para evitar cualquier sorpresa, el arquero, Iker Casillas, y se va al tiro La nueva esquina ya es a favor del conjunto del Bayern, el octavo del partido, este es el número 7 Ya como campesina Deberías decir pobre campesina, estás lleno de bebé Con esta exposición, el maestro Gustavo Adolfo Vérez Mejía, se convirtió en el árbitro Por lo que quiero, te agrego Estás viendo aunque el volumen del televisor esté bajo o tenga limitaciones auditivas Para activar este servicio, busca la opción en el menú de tu televisor Que presenta hoy su nueva E-Root, un dispositivo más profesional, que cuenta con una pantalla de 4 pulgadas Procesador Snapdragon 800, un objetivo Zoom 30-20 F2.0 ¡Pero no! Estos son los mismos ¡Pero no lo pienso! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.